hey parceros como estan? espero que se encuentren el dia hoy en esta oportunidad les voy a mostrar un poquito para los que me estan pidiendo el video de como betuno los carros como hacer charola vamos a hacer como se betuno las llantas les voy a mostrar todo el proceso vale pues cuidado bueno muchachos aqui les voy a mostrar los materiales que yo utilizo yo utilizo un betun bufalo utilizo dos sopas bueno ya les voy a mostrar el proceso y si ves como esta la llanta y ya y ya y ya y 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